Oye, traemos mucha información, pero aprovechando que estaban hablando de las parejas, aprovechando que está el señor Javier Oldáñez, ¿no? Sí, sí, muy buenito, le tengo miedo. Javier, cuántas polémicas que no nos encontramos. Cuántas pololas que no te habíamos conocido. Cuántas polémicas, ¿no? ¿Te suena el nombre por ahí de Dominique Látimo? Sí, sí, te suena. Dominique Látimo va a explicarle a la gente que es expolola de Javier Oldáñez, que hace muy poquito tiempo se mandó a declaraciones de aquellas. Así que quiero conversarlo contigo, Javier, porque Dominique, frente a las cámaras de intrusos, aseguró tajantemente que la relación que este hombre hoy mantiene con Ainara era solo un tongo para ingresar a un reality show. Y estamos hablando de amor a prueba. Ahí estamos viendo imágenes de Ainara y de Javier. Y no es por molestarte, Javi, pero ya que estábamos hablando de relaciones, como que entra como a nivel de este tema. Bonita pareja, bonita, me gusta. Este tema, primero, nosotros nos quedamos en el episodio de que tú peleas con Ainara en el reality show. Hoy están juntos, continúan como pololo. Sí, hoy estamos juntos. ¿Cuánto llevan ya? Uy, siempre se me enoja, pues, no te olvides, no te olvides. Estaban por cumplir cuatro meses, el 12. Oye, Javier, ¿y cómo te tomas estas declaraciones de tu ex polola, una mujer que también conquistaste y empezaba por leer un reality show pasado, generaciones cruzadas, de que ella asegura que esto fue un tongo y es más? ¿Ellas saben por qué asegura que es un tongo? ¿Por qué? Me gusta esa emoción. Asegura que es un tongo. ¿Por qué? Porque Dominique, Javier, y te lo voy a decir acá. Sí, díselo a él, díselo a él. Dominique asegura que usted le dijo a ella en un momento, Dominique, retomemos la relación y así entramos a un reality show. Son palabras de Dominique que ella dice que al parecer, que ella dijo que con Dani le dijo, primero le habría propuesto a ella este supuesto tongo. ¿Eres capaz de eso, Javier? Y mucho más, ¿no? ¿No? ¿Qué tan maquiavélico eres? Por época de Arenita, acá estamos, pero ya... ¿Cómo estuviste con la Arenita? ¿Tú también con la Arenita? ¡Me voy a mi casa! ¿Qué hay de rayo todavía? ¿Qué hay de rayo todavía? No sabía que habías andado con él siempre. Oye, ¿cómo te tomas estas declaraciones de Dominique? Está bien. No me lo respondas todavía. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y arreglamos con mujeres primero. Oye, pero... No se escamen. ¿Eres bien, Polo? Lo conocen las mamás, eres bien. Estamos de vuelta y Guaguito inquisidoramente está aquí cuestionando el actuar de Javier Aldana. ¿Lo ha pasado bien, Javier? Sí, siempre. Eso es lo importante. Así el colon, así. Así es el colon. Es como que me he preguntado, ¿viste? Lo ha pasado bien, ¿no? Pero hay que reconocerlo. Es que hay que reconocer lo que fue... Y es una polémica que viene de generaciones cruzadas, de un análisis anterior, porque si bien Ainara estaba en generaciones cruzadas, corrígeme si me equivoco, con Tiago. No, no, perdón, con Bruno. Con el falso, Tiago. Con el falso, ¿cómo que se pasó? ¡Oh! ¿No quedas con Bruno? ¡Pum! Es que fue algo desierto. Es que fue una talla que le tiré. ¿Una talla? ¿De quién es talla? Una talla sería un... Una broma. Una bromilla. Pero hay buena otra. Una bromilla. Yo no tengo ni... Hay problemas. Mira, la expresión corporal de Javier habla por si solo. Ni fu ni fa. Oye, ni fu ni fa. Ya, pero Bruno estaba con Ainara en generaciones cruzadas, tú estabas con Dominic Latimor. Pero en este reality como que se hacían ojitos tú con Ainara Bueno, mira, yo te comento Nosotros empezamos así ¿Quieres que empecemos? Te cuento Cuando arrancamos yo empecé teniendo onda con Ainara Ya Pero tranqui Digo, conociendo, viendo ahí qué tal Y en un momento Cambio todo Y eso empezó con Bruno Y ahí yo corté el rostro Y dije, no quiero hablar Y ahí empecé a tirarme más con Dominique ¿Empezaste qué? No, acá sí, es otra cosa No, no, no No, no, no Estoy hablando muy tordado ¿En qué momento y por qué Dominique Latimor Asegura a las cámaras de intrusos Que tú le ofreciste hacer un tongo a ella Para ingresar a Mora Prueba ¿Y por qué con esa base Ella asegura que tu relación con Ainara Es un tongo? Bueno, yo no sé si, obviamente yo creo que acá Hay un tema de... ¿Celos? No, no sé si celos Porque ella cuando nosotros estuvimos en el rally Ella salió Se fue con su pareja Habló Se armó otra cosa ¿Me entendía? Ah, pero espera Mientras estaba en el rally de Dominique Mientras estaba contigo ¿Ya estaba con pareja afuera? Ella según no Pero yo creo que sí Yo creo que sí Ella me habla del tongo Yo creo que ella Se metió el programa Teniendo una relación Que la dejó congelada Por su carrera Atención a la diás dramática Que aquí está Aquí está súper bueno el guión Pero en algún momento Tú hablaste con Dominique Cuando ya habían terminado la relación En algún momento hablaste con Dominique Alguna frase Alguna palabra Que ella pueda haber pensado Que era justamente Para hacer un tongo No Existe Existe Te dejé la pregunta planteada Javier Alguna conversación Previa a tu ingreso a Mora Prueba Que hayas tenido con Dominique La guapa Dominique Que estamos viendo a continuación Estupenda Estupenda Para que ella piense Que a lo mejor haya pensado Hoy Él me está insinuando un tongo O esto sale de La creación de la mente De Dominique Por celos Por rabias con él A Inara Qué sé yo Bueno Por empezar Ellas tuvieron un Bastante atarcado Atarcado Adentro del reality Sí Se pelearon muchísimo ¿Por ti? No No Por ellas Por un tema de De personalidad De ego de mujeres Ay no me gusta cuando digan Ego de mujeres El ego es uno Y que tiene sexo No tiene sexo el ego El ego es uno Como que si ustedes no tienen ego Bueno Pero está El ego de mujeres El ego de mujeres es como más Hablemos del El ego de mujeres ¿Cómo es? A él como es Disculpa Disculpa ¿Cómo es? Me parece que las mujeres Somos alfa Muchas Y territoriales Bueno Exactamente Más que ego Es como territorial Más que el territorio Más que el territorio ¿Qué pasa? Mirad el chorro Oye Quiero una pregunta Y quiero un sí o un no ¿Es un tongo tu relación con A Inara? ¿Sí o no? No No Te vamos a creer Yo les creo Por ahí que va a buscar eventos afuera Yo creo que se debe sentir dolida Porque nos bancamos mucho tiempo ahí adentro en el reality Y era ella como la enemiga Bueno Hay que superarlo entonces Dominique Y sí Como se dice Para Tulane entonces Noticia en desarrollo Muchas gracias Javier por respondernos Yo estaba hablando con A Inara Por eso me pinchaba Estaba hablando con A Inara todo el rato Sí A Inara por favor Y ya está Bajo